Vamos a presentar las características de este producto de la marca Fathom Offshore, que son los pez de plomo. Hoy les tenemos un producto de la marca Fathom Offshore, que son los pez de plomo. Lo tenemos en color negro, en color azul y en color verde. Las medidas en libras los tenemos en 6 libras, 8 libras, 10 libras y 12 libras. Estos son muy buenos para jalar los derechos y se ocupan también para el downrigger. Tiene un recubrimiento de silicón, que igual ayuda a proteger el barco.